Y será a partir de septiembre cuando el Ayuntamiento de Sevilla lleve a cabo una reordenación de los espacios dispuestos para los autobuses turísticos discrecionales. Este plan contempla que las zonas de carga y descarga de pasajeros queden circunscritas a 10 espacios concretos y la estación del Prado será el lugar para aparcar. ¿Qué es lo que queremos ordenar? Pues queremos acabar con esa imagen de muchos puntos de la ciudad, como por ejemplo ese Paseo de Colón con esa Torre del Oro que no se ve por esa hilera de autobuses turísticos aparcados, incluso en doble fila muchas veces. El Gobierno municipal califica de inaudito que el PSOE presente propuestas de limitación de viviendas de uso turístico al margen de la ley y le exige más responsabilidad. Los socialistas ofrecieron ayer una propuesta insistiendo en la paralización de la concesión de licencias. Sanz también ha pedido responsabilidad a los grupos de la oposición para poner límites a las licencias de las viviendas turísticas. Llega el verano y los problemas de conciliación se endurecen. Al cierre del curso escolar el objetivo de las familias es buscar una alternativa de ocio para que los más pequeños estén ocupados unas horas, aprendan y se diviertan. Y los campamentos de verano se han convertido en una herramienta eficaz. ¿Qué tener en cuenta? La ubicación, la duración y las actividades. En deportes ya es oficial el traspaso de Rafa Mira al Valencia. Ha costado, pero por fin se ha dado carpetazo a un culebrón que tenía vida desde el pasado mercado invernal. En cuanto al Betis, el conjunto verde y blanco trabaja desde ayer en tierras austriacas y como el Sevilla ya conoce los horarios de las jornadas 2, 3 y 4. Muy buenas tardes, bienvenidos a la PTV Noticias. A partir del mes de septiembre el Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo una reordenación de los espacios dispuestos para los autobuses turísticos discrecionales. Este plan contempla que las zonas de carga y descarga de los pasajeros quedarán circunscritas a 10 espacios concretos y la estación del Prado será el lugar para aparcar. Los autobuses turísticos discrecionales contarán con un total de 10 lugares concretos de paradas en la ciudad debidamente señalizados en la avenida de Menéndez Pelayo, el Paseo de Cristóbal Colón o la calle Rábida, implicando esta medida la conservación de 7 espacios con esta función ya habilitados, la recuperación de la parada de la avenida de Carlos V y nuevas paradas junto al Parlamento de Andalucía y en la calle José María Moreno Galván. El objetivo del consistorio capitalino es acabar con las imágenes de hileras de autobuses turísticos aparcados, incluso en doble fila muchas veces, que afean las calles de los aledaños del casco histórico y triana. ¿Qué es lo que queremos ordenar? Pues queremos acabar con esa imagen de muchos puntos de la ciudad, como por ejemplo ese Paseo de Colón con esa Torre del Oro que no se ve por esa hilera de autobuses turísticos aparcados, incluso en doble fila muchas veces, o queremos acabar con esa imagen de la ciudad, ese lateral de Capitanía, todo lleno de autobuses turísticos discrecionales, muchos de ellos también muchas veces en doble fila. Se trata así de ordenar todo ese flujo de autobuses turísticos, reordenar los espacios donde tienen que estar y mejorar la imagen de Sevilla, un proyecto que obligará al Ayuntamiento a cambiar la señalética. Vamos a poner en marcha, por tanto, la reunificación de toda la señalética para que esto sea posible, la implantación de nuevas paradas con mensajes muy claros y muy concisos para esos autobuses turísticos discrecionales. Según ha explicado el primer edil, es una propuesta que surgió ya hace 10 años y que su equipo de gobierno recupera. Y el gobierno municipal califica de inaudito que el Partido Socialista presente propuestas de limitación de viviendas de uso turístico al margen de la ley y le exigen más responsabilidad. Los socialistas ofrecieron ayer una propuesta insistiendo en la paralización de la concesión de más licencias. Juan de la Rosa ha explicado que no se puede prohibir lo que no depende del Ayuntamiento y no se puede denegar licencias que no son competencia municipal. En este sentido, ha reiterado que, según la legislación, para que una vivienda particular pueda ejercer como vivienda turística, su propietario tiene que darla de alta en el registro, demostrando únicamente la condición de vivienda que ostenta el inmueble. El concejal ha manifestado que este gobierno, bajo ningún concepto, aplicaría medidas ilícitas que lleven a los tribunales. Ha añadido que se convocará un consejo extraordinario de urbanismo cuando el PSOE y el resto de grupos de la oposición presenten propuestas en el orden legal. Y al hilo de esto, José Luis Sanz ha hecho referencia a la propuesta que planteaba ayer el Grupo Municipal Socialista para la limitación de los pisos turísticos. El primer día ha señalado que ya avisó al Grupo Socialista de que su propuesta era ilegal y hace un llamamiento a la responsabilidad. Yo lo que sí le digo al Partido Socialista, que pretendía presentar ayer una propuesta que el Partido Socialista sabe que es ilegal, sabe que es ilegal, lo sabe ya porque esa misma propuesta la presentó hace 15 días y se le remitió un informe jurídico que le demostraba que la propuesta era ilegal. Y también ha apelado al compromiso de Podemos con los vecinos de la ciudad. Sanz ha feado que el reparto de Pasquines está haciendo un llamamiento a la movilización contra la turistificación de la ciudad firmado por Adelanda de Andalucía y pide a la formación morada facilitar la limitación de las viviendas de uso turístico en Sevilla. Yo hago un llamamiento, hago otro llamamiento a la responsabilidad del Partido Socialista, de Vox o de Podemos incluso. Me hace mucha gracia porque hoy en algunas zonas de la ciudad han aparecido Pasquines en los coches contra el turismo, haciendo llamamientos contra el turismo y a manifestaciones contra el turismo y lo firma adelante Andalucía, me parece. Es curioso que ese partido político, esa fuerza política que está bloqueando que el Ayuntamiento de Sevilla pueda limitar esas licencias de viviendas de uso turístico, vaya repartiendo Pasquines, haciendo llamamientos a la movilización. Deberían de empezar apoyando una propuesta como esta o haciendo por lo menos alguna aportación. En otro orden, el Ayuntamiento de Sevilla contratará 83 trabajadores, de los cuales 75 son peones para reforzar los servicios municipales de cara al verano. Concretamente, con el fin de afrontar el periodo vacacional, se van a contratar a un total de 40 peones de limpieza, 25 peones de parques y jardines, 8 peones sepultureros, 3 ayudantes horno crematorio, 2 ayudantes sepultureros, 2 peones y 2 ayudantes laceros en el servicio de laboratorio municipal. El delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha explicado que ya está puesto en marcha y que el acometido de este refuerzo será mejorar principalmente los servicios de limpieza de edificios municipales, centros escolares, parques y jardines, así como el cementerio y el servicio de laboratorio municipal. En términos sanitarios, el Colegio de Médicos de Sevilla ha expuesto ante la Consejería de Salud la grave situación de la sanidad pública ante la falta de médicos para el periodo estival. La entidad reclama urgentemente profesionales para los meses de verano, puesto que aún no han obtenido respuesta por parte de la Junta. RICOMS ofreció su colaboración al SAS para diseñar propuestas e intentar resolver este asunto y que se basaba en mejorar las condiciones laborales de los médicos para evitar su marcha a otras autonomías o países, acelerar las homologaciones de títulos de médicos extracomunitarios para que trabajasen en España e incentivar las plazas de difícil cobertura de forma económica, profesional y laboral, con objeto de ofrecer la máxima calidad asistencial a la población. Y la ola de calor ha llegado hoy a Sevilla para quedarse al menos este fin de semana y la semana que viene. El termómetro ha sobrepasado hoy los 40 grados en la capital y en la mayoría de la provincia, una temperatura que superaremos durante todo el fin de semana. La EMED ya ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en toda la campiña sevillana y otro aviso amarillo en la Sierra Norte. La segunda ola de calor de la temporada ya ha entrado en Sevilla. El aviso naranja se activó hoy a la una de la tarde y permanecerá activo hasta las 10 de la noche. De cara al fin de semana, las máximas oscilarán entre los 34 y los 37 grados, siendo la antesala de una semana del 15 al 21 de julio, en la que el mercurio podría superar hasta los 40 grados. Ante la alerta de la EMED se recomienda no salir de casa en las horas donde se registren las temperaturas más elevadas, mantenernos bien hidratados, comer alimentos frescos y no realizar actividades físicas bajo el sol. Y termina la primera quincena de julio y aunque comienzan las vacaciones para muchas personas, serán otras muchas también las que regresen a sus puestos laborales. Vuelta al trabajo, ¿qué habrá que conciliar con las vacaciones de los más pequeños de la casa? Muchos padres optan por los campamentos de verano como la alternativa perfecta para que sus hijos e hijas continúen disfrutando de la época estival de una forma lúdica. Pues bien, atención, porque la Junta de Andalucía ha hecho una serie de recomendaciones necesarias para contratar este servicio. Se trata de una opción frecuente para los meses estivales como propuesta de ocio y formativa para jóvenes y niños y niñas. La ubicación, la duración, los monitores y las actividades son algunas de las informaciones esenciales antes de contratar un campamento de verano. En esta línea, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a padres, madres, tutores o tutoras que quieran contratar los servicios de un campamento de verano. Es fundamental en la elección valorar diferentes opciones, teniendo en cuenta el presupuesto que se haya fijado y los servicios que ofrece el espacio. Es conveniente también consultar las diferentes valoraciones en Internet sobre la empresa. La ubicación o actividades que proponen son esenciales, pero también tendremos que prestarle especial atención a distintos aspectos, como las condiciones del alojamiento, las características del entorno, el menú y la alimentación que tendrán los niños y jóvenes, el transporte y los servicios complementarios. Asimismo, es conveniente conocer al personal responsable o docente. Por último, se recomienda que se contrate un campamento con una empresa radicada en España o en la Unión Europea. Y en este sentido, hoy hemos podido comprobar cómo se desarrolla el campamento de verano del programa Sevilla Concilia en un colegio de Sevilla Este, el CEIP Concepción Esteba Arena. Este servicio gratuito permite a los padres conciliar sus vidas y además la diversión de los niños. El programa Sevilla Concilia, que se trata de un servicio gratuito para menores de entre 3 y 16 años, permite a los niños desarrollar su creatividad y que los padres disfruten de la conciliación familiar. El espacio se desarrolla en 6 colegios y 5 centros cívicos, repartidos por toda Sevilla. Al final, el proyecto trata de un poquito de la familia que necesita esa conciliación familiar, que tenga desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, la posibilidad de que sus niños y sus niñas se lo pasen bien. Va por semanas. Si una semana un padre o madre descansa, nos lo puede traer a nosotros o lo dejan con ellos los padres o nos lo entregan a nosotros. Cada semana se va variando. También tenemos 11 espacios, que son 6 colegios y 5 centros cívicos. En el CEIP Concepción Esteba Arena, este programa se desarrolla mediante talleres didácticos y actividades culturales y de ocio, que permite que los niños disfruten del día aprendiendo y desarrollando sus capacidades. La primera actividad está más enfocada a la creatividad y a las fichas que hay que trabajar en este día. Luego hacemos un pequeño descanso también para que ellos tengan un ratito para desayunar y juego libre. Volvemos a la siguiente actividad, que va con un hilo conductor. Las familias interesadas pueden pedir la solicitud de este plan, que durará hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, de 7 y media a 3 y media, y los fines de semana de 9 a 3. Aunque para continuar con esa conciliación familiar se desarrollará una segunda parte de este plan, que empezará el día 9 de septiembre. Seguimos hablándoles de educación, porque el 74,05% de los estudiantes que se han presentado en la Universidad de Sevilla de la Selectividad en el mes de julio han superado estas pruebas, según ha informado este mismo jueves la institución académica. Esto supone 1,66 puntos más que en la misma convocatoria de 2023, cuando el porcentaje de aprobados llegó al 72,39%. De los 1.204 estudiantes matriculados en la fase de acceso a la convocatoria extraordinaria de la PBAU, han conseguido superarla a 853. La nota media de los estudiantes ha sido de un 6,66, 18 centésimas menos que en 2023, cuando fue de un 6,84. Las pruebas se han desarrollado sin incidencias en las seis sedes establecidas de la Universidad de Sevilla. Tanto el porcentaje de aprobados como la nota media de las alumnas ha sido superior al de los alumnos. La diferencia por sexos en el porcentaje de aprobados es de 2,69 puntos, mientras que en la nota media las estudiantes superan a sus compañeros en 41 centésimas. En términos culturales, hoy se ha presentado otro sol, es la programación de actividades paralelas de la XXIII Bienal de Flamenco. Flamenco en la calle, cine, literatura, exposiciones, conferencias, rutas, marchadianas e innumerables actos se sucederán en Sevilla en los próximos meses al calor de la Bienal. Una agenda ambiciosa y de gran alcance repleta de actos que tendrán lugar con motivo de la celebración de la XXIII edición de la Bienal de Flamenco, que comenzará el 11 de septiembre y finalizará el 5 de octubre. Según la delegada de Cultura, Minerva Sala, se trata de una programación pensada para hacer accesible la Bienal. Muchas de estas actividades son gratuitas y llegarán a todos los barrios de la capital. Y un total de siete personas han resultado heridas con pronóstico leve al volcar un autobús en el municipio sevillano de Bollullos de la Amitación en la tarde de ayer, en miércoles. El accidente de tráfico se ha producido en la carretera A8059 en el kilómetro 4 a la entrada del polígono industrial PIVO sobre las 7 y 45 minutos de la tarde. En el siniestro han intervenido efectivos de bomberos de Diputación de Sevilla, Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencia Sanitaria 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Los siete afectados han sido evacuados al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos. Y la Guardia Civil ha establecido un desvío alternativo por el polígono hasta que ya se pudo retirar el vehículo y la circulación recuperó la total normalidad. Y la Guardia Civil ha recuperado varios dispositivos que habían sido previamente sustraídos por una organización criminal en vehículos estacionados en áreas de descanso. Ha ocurrido en los Palacios y Villafranca. En total se han esclarecido 16 delitos contra el patrimonio. En general se han intervenido drones, cámaras, auriculares, ordenadores y teléfonos móviles. Todo ocurrió cuando los agentes dieron el alto a un coche en la AP4 ocupado por cuatro personas. Tras un registro superficial se observó que había numerosos dispositivos y ninguno de los ocupantes dio explicaciones lógicas sobre su procedencia o titularidad. El grupo criminal robaba dentro de vehículos aprovechando el descuido de los propietarios al dejar sus pertenencias en la recepción de hoteles. Los delitos han sucedido en numerosas provincias, entre ellas Albacete, Toledo, Cuenca o Sevilla. El valor de los objetos recuperados asciende a 12.450 euros. Y Rafa Mir ya es jugador del Valencia para la próxima campaña. El murciano vuelve a la capital del Turia poniendo fin a una etapa en el Sevilla marcada por las sombras en la ciudad de Hispalense. Esta mañana ha acogido un avión rumbo a la Comunidad Valenciana para estampar su firma en el contrato. La relación entre la afición sevillista y Rafa Mir no ha sido fácil. En un último año donde su aportación fue escasa, dinamitó la convivencia entre ambos por lo que estaban destinados a separar sus caminos. El atacante murciano ya se ha despedido, aunque aún no lo ha hecho de forma oficial. El canterano del Valencia vuelve a su casa para sentirse de nuevo futbolista. Sin hueco, en el Sevilla lleva desde enero sin calzarse las botas en un partido oficial. Ha sido una temporada dura para Rafa Mir, pero ahora Rubén Baraja quiere que el delantero recupere la confianza en Mestalla. En todo momento ha sido una de las opciones principales para el ataque valencianista. Y el Sevilla conoce ya sus horas para las jornadas 2, 3 y 4. Tras la primera salida a Las Palmas, el conjunto rojo y blanco recibirá el viernes 23 de agosto a las 9 y media de la noche al Villarreal de Marcelino García Toral. Esta temporada el Sevilla se abona a los viernes ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Jugará el viernes 16 de agosto a las 9 y media de la noche. Dos jornadas, dos viernes. Es una tesitura que dará mucho que hablar y que sienta un precedente de cara a toda una temporada. Ambos encuentros además serán dados en abierto por televisión. La afición sevillista se prepara para el primer encuentro en casa de la temporada. El nuevo proyecto de García Pimienta acaba de echar a rodar y la afición espera con ganas el debut en el Bion. Antes tendrán la oportunidad de testear al equipo en el trofeo Antonio Puerta el próximo 26 de julio. En el Betis también se conocen ya sus horarios y hay una que le afecta concretamente. La jornada intersemanal del 26 de agosto al 29 de este mismo mes. En este tramo del campeonato que corresponde a la jornada 3 se hará efectiva sin la participación ni del Real Betis ni del Getafe. La institución que dispone las fechas ha confirmado el aplazamiento del duelo en el Benito Villamarín. El motivo es la Conference League. El calendario europeo tenía fijado el jueves 29 de agosto como la fecha para la vuelta del playoff de acceso a la fase de grupos de la competición continental. Allí estará el Betis que aún espera destino puesto que ese partido se jugará lejos del Benito Villamarín. Para esos mismos días se está dispuesta la jornada 3 de la Liga por lo que imposibilita la participación del conjunto bético en tiempo y forma. Y son 28 los futbolistas que se lleva a tierras austríacas Manuel Pellegrini para empezar el trabajo. De ellos 9 son canteranos que estarán estos días con el primer equipo verde y blanco. Se trata de Guillermín Fernández, Nobel Mendy, Ismael Sierra, Alejandro Vergaz, Lucas Alcazar, Mateo Flores, Gineso Roche, Pablo García y Marcos Fernández. Algunos de ellos ya incluso han debutado de la mano de Manuel Pellegrini como Nobel Mendy o Gineso Roche. Otros también ya se han entrenado con el primer plantel. También se espera que cuando termine el europeo sub-19 lleguen Jesús Rodríguez y Asandiao. Aunque este último ya forma parte de la disciplina del primer equipo. Y parece que el calor nos hará una pequeña tregua. Repasamos a partir de ahora la información meteorológica para este viernes 12 de julio. Según la previsión de AMET el viernes el termómetro comenzará a descender. Los cielos sin embargo seguirán poco nubosos o despejados. Las temperaturas en descenso generalizados sin cambios en las mínimas del Tercio Sur. La temperatura más elevada se registrará en el municipio sevillano de Écija, donde el mercurio alcanzará su valor más elevado en 39 grados y 23 de mínima. En el resto de la provincia 37 grados en Morón, el Castillo de las Guardas y Sevilla capital. 36 en Lebrija y Constantina. Las mínimas oscilarán entre los 22 grados de la capital, 21 en Lebrija y Morón y 19 en el Castillo de las Guardas y Constantina. Los vientos flojos de componente oeste y con intervalos moderados por la tarde. Y para los amantes del reggaetón, cita ineludible este fin de semana en la Plaza de España. Manuel Turizo.